está por cómo están súper bien el vídeo del día de hoy les traigo un vídeo mostrándoles diferentes outfits con unas carteras que me estuvieron enviando así que quédense aquí para que no se pierdan este vídeo no se olviden a suscribirse denle me gusta compartir este vídeo y ahora sí vamos a comenzar me enviaron dos cajas de estas carteras bien porque el brillo en esta cámara está súper alto pero miren aquí tengo esta tarjetita me mandaron estas bolsas que son de sin bono y miren qué belleza miren qué color más hermoso esta es uno este es uno de los estilos porque tengo otro estilo que este color está muy en tendencia está hermoso este muy buena calidad o sea muy buena calidad y son a muy buen precio esta trae su chain y también lo podemos desbotonar de aquí y miren cómo abre súper fácil y también tiene bastante espacio a mí me encantó este estilo porque es un estilo diferente y oh my god está muy bonita les voy a dejar un clip más de cerca para que la puedan ver aquí está la otra cartera y todas vienen así en su bolsita bien bonita y miren esta oh my god esta me encantó ustedes saben que estos colores están utilizando bastante miren oh my god miren que chulo tiene bastante espacio tiene aquí atrás para guardar cositas también los handles que bonitos están ven a mí me encantó esta cartera me encantó el color me encantó todo aquí les voy a dejar un código de descuento para que ustedes puedan comprar es un 26 por ciento de descuento ah 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 espero que este vídeo espero que este vídeo les haya gustado bastante no se olviden a suscribirse denme gusta compartir este vídeo y nos veremos en un próximo bye ah 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 Gracias. 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 Gracias.